Conductora de Telefe, Reina del Nilo, ¿cómo hacemos? Reina del Tweet, puedo ser yo, del Twitter, ¿no? Hola, Rodi, estoy acá, no sabés los nervios que tengo, pero también una alegría inmensa, porque está prendido, despierto este globo, este Teatro Shakespeare de Buenos Aires, y agradecida con vos, que me acompañás. Te extraño estas horas. Sí, ¿cómo es, cómo es, Cris? Porque no estás acostumbrado y hemos compartido tanto, tantas primeras veces en el noticiero, tantas coberturas, esa cosa que a uno le pasa antes de... Pero, ¿cómo es para esta, recién hablaba de pasiones, y sé que para vos es una cosa nueva, pero que te apasiona enormemente, estar a punto de debutar en el teatro? O sea, ensayaste, ensayaste con vestido, pero el debut es hoy. Ahora, en cinco minutos, yo los dejo a ustedes y voy para el escenario. El elenco es maravilloso, Diego Ramos lo conocen, pero también Celeste García Satura, Hernán Jiménez, Sebastián Pajón y Arianna Ruzzis. Es maravilloso el elenco, realmente. Entonces, ellos creo que me contienen para que yo ponga lo mejor y trate de estar a la altura de lo que saben. Y esta iniciativa que permite que la ciudad haya Shakespeare y gratis, acá en la Costanera Sur, hasta mayo por lo menos.